El gobernador José Ignal Superalte Sánchez entregó 356 becas a alumnos de secundaria, bachillerato y licenciatura del programa 3x1 para migrantes en el municipio de Ixtlahuacán, con una inversión federal y estatal de 2.495.740 pesos. En la Casa de la Cultura de Ixtlahuacán, el mandatario estatal señaló que de estas 356 becas, 83 corresponden al nivel de secundaria, 172 a bachillerato y 101 a licenciatura. Perata Sánchez refirió que el gobierno del estado, de forma extraordinaria, realizó un esfuerzo adicional para cubrir las aportaciones del municipio y de los propios migrantes para la entrega de estas becas. La educación también tiene que ver con temas formativos, con temas cívicos, con valores que tenemos como sociedad y por eso en el tema educativo todos participamos. Un niño al que logre formarse como un buen ciudadano requiere de buenos maestros, requiere de la participación de los padres de familia y también forma de sus hijos, requiere de instituciones muy sólidas que podamos invertir, por ejemplo, en infraestructura para tener buenas escuelas, buenos planes de educación, bien diseñados, en fin, es un gran esfuerzo y por supuesto de los maestros que tienen de primera mano esa gran responsabilidad y por todo ello a quienes participamos en el proceso educativo, todo nuestro reconocimiento, pero fundamentalmente tenemos que tener todo el respaldo para que nuestras niñas, niños, jóvenes y profesionistas abran mejores oportunidades de desarrollo y de crecimiento para nuestro país. En tanto, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, Carlos Cruz Mendoza, explicó que uno de los nueve programas que lleva a cabo la CEDESOL es el programa 3x1 para migrantes, en el que aportan recursos los tres órdenes de gobierno y los clubs de migrantes. Islao Acá se llevó la mayor parte de los recursos del programa 3x1 gracias al apoyo del gobernador con el análisis de la CEDESOL. De estos 22 proyectos para Islao Acá, hay proyectos productivos, hay proyectos de infraestructura y este proyecto de entrega de ventas, casi se llevaron 19 millones de pesos. De esos 19 millones de pesos el día de hoy, como bien lo señaló la Presidenta Blanca Acevedo, Islao Acá se llevó casi 2,5 millones de pesos para entregar 356 becas adultos de secundaria, de bachillerato y de nivel superior. La Presidenta Municipal de Islao Acá, Blanca Acevedo Gómez, sostuvo que los recursos que se destinan a la educación por parte del gobierno federal, estatal y municipal siempre serán una buena inversión. Es importante destacar que en esta ocasión, en apoyo a las finanzas municipales y al gobierno del Estado, asumió el 25% correspondiente a una aportación del municipio y el 25% que correspondía a poner a los migrantes. Gracias, gobernador, gracias delegado, con estas acciones y créditos y créditos y créditos y créditos en los derechos de su compromiso con la educación y el desarrollo de los jóvenes de Islao Acá. A ustedes jóvenes que hoy reciben este apoyo, les invito a que aprovechen de la mejor manera para que se sigan preparando en beneficio de Islao Acá y en beneficio del municipio. Muchísimas gracias. Archivo Digital ¡Gracias por ver el video!